Legalizando la mañana en una esquina me pongo a pensar Que si mañana no estoy vivo, ¿quién me llorará? Que si me odia, ¿por qué será? Que si me ama, los amaremos Legalizando la mañana en una esquina me pongo a pensar Que si mañana no estoy vivo, ¿quién me llorará? Que si me odia, ¿por qué será? Que si me ama, los amaremos Yo he caminado con una sonrisa en la boca ¿Por qué? Porque así los sentimientos rotos no se notan Van apuñalado a algunos traicioneros con la espalda Y han preferido matar nuestra amistad por una falta El recuerdo de la infancia muy poquito me duró Y mi tranquila personalidad la calle la mató Los consejos de la vieja siempre me fortalecieron Desde los trece que comencé a conocer el guero Los verdaderos hermanos conmigo se mantuvieron Y los falsos con el tiempo desaparecieron Siendo niño con las ganas ni una polera perdía Porque sabía que no estaba alta mi economía Habían días como que sentía que ni existía Porque mi padre trabajaba y mi madre pensaba fría El primer amor que tuve jamás me olvidará De beso en beso perdimos los dos, la virginidad La misma edad en la que supe porque la gente roba La misma edad en que conocí los efectos de la droga Los efectos de la droga Los efectos de la droga Legalizando en la mañana en una esquina me pongo a pensar Que si mañana no estoy vivo quien me llorara Que si me odia ¿Por qué será? Que si me ama Los amaremos Legalizando en la mañana en una esquina me pongo a pensar Que si mañana no estoy vivo quien me llorara Que si me odia ¿Por qué será? Que si me ama Los amaremos Fui creciendo y con el tiempo se me fueron Aquellas promesas que jamás me las cumplieron Aquellos te quiero que nunca se mantuvieron Aquellos amores que vinieron y se fueron Sigo de pie aunque mi piel se quede en tu huella Sigo esperando que cumpla mi deseo la estrella Sigo con aquella personalidad extraña Con la misma actitud casi todas las mañanas Así soy, así crecí, así me criaron Mucho más frío desde que mis padres se separaron Desde que me dejaron con las ganas de abrazar La frialdad me tuvo varios meses sin llorar Pero aquí estoy con sed de salir para adelante Después de pasar los 15 me volví cantante Legalizando la mañana en una esquina me pongo a pensar Que si mañana no estoy vivo quien me llorara Que si me odia ¿Por qué será? Que si me ama Para los bipolares como yo Los que se levantan y se frustran Y la torre en fin La Glock family ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!